hola mis chimositos como están si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza si es de la belleza y oh my god es la primera vez que tenemos aquí a esta influencer creadora de contenido que se llama Rebeca Mendiola es la primera vez que vamos a estar hablando de ella y fíjense que yo voy a ser bastante sincera me rehusaba un poquito en hacer este vídeo el día de ayer porque esto está ya algunos días porque había algo que no me cuadraba y no quería ser como injusta porque yo sé lo feo que es que te asalten que te roben y cosas así pero pues ya me han estado llegando muchos comentarios que haga el vídeo que haga en forma como ayer me decían muchas personas que apoye tratando de visualizar a su caso y etcétera etcétera miren voy a tratar este vídeo este con pinzas lo más respetuosamente posible dándole mis dudas sobre al respecto de esta situación con teniendo dudas y a la vez dándole el beneficio de la duda Rebeca Mendiola pero bueno todo empezó cuando hace tres o cuatro días ella subió este live que está aquí estuvo haciendo un live que dice me asaltaron ya basta en este live que ella hace pues indica que le robaron el teléfono si es que le robaron el teléfono y que pues se quedó sin teléfono ella estuvo haciendo el live y pues hasta ahí la cosa no y todo el mundo estaba pues entristecido tiene una base de seguidores de ochocientos mil en facebook y tienen más de un millón de seguidores en su cuenta de youtube entonces es una youtuber este grande ahora yo su nombre se me hacía se me retumbaba en la cabeza no la conocía a ella como como creadora de contenido de belleza pero su nombre se me sonaba y recuerdo que hace mucho tiempo y estuvo en controversia por un vídeo que ella posó a su para su papá le posó a su papá le mostró a su papá algunos trajes de baño y pues ese vídeo se hizo bastante controversia bueno al ese mismo día o al siguiente día sube otro live llorando donde dice que se perdió el vuelo y dice ya suelta me imagino que la mala suerte porque cada vez esta carga cuando a una le pasan una le vienen todos y uno siente como que dios lo hizo ver como súper chaya allí y como que no tuvo pues como que no tuvo a quien más fastidiar la vida y todo se le viene a uno ya y hace un día ya dos días para mí sube un live llorando donde dice cuando ya nada podía empeorar me vaciaron mis cuentas del banco y hace ese live ahora esto de vaciaron las cuentas del banco cuando yo estuve en el live y yo quiero ser digo sin ser irrespetuosa yo dije cómo te puede ser posible que te vacíen la cuenta del banco porque no es que se te robaron la billetera se te robaron tu teléfono no la billetera la tenía porque ella en este live incluso cuenta que había tratado de comprar este su su este un teléfono para reponer un pasaje de vuelo o algo así lo que quiere decir que pues su tarjeta de crédito es débito no le habían robado pero ustedes saben que hoy todo está automatizado y uno mediante su teléfono lo mueve absolutamente todo yo desde aquí accedo a mi cuenta bancaria mis tarjetas de crédito y creo que todo el mundo lo está haciendo justamente así cuando a ti cuando a ella le robaron el teléfono lo más este lógico que tendría que hacer antes de ir a hacer el live es llamar al banco y poner alguna medida de seguridad porque pues desde su teléfono pues tiene acceso a su cuenta bancaria a lo que por lo visto ella no hizo no es más rápida que más más importante es hacer el live comprar un nuevo teléfono pero bueno ella no lo hizo y este error lo puede cometer cualquiera ok no es que la esté criticando este error lo puede cometer cualquiera entonces lo que ella indica que como tenían su teléfono y por ende acceso a su cuenta se les hizo fácil vaciarle sus cuentas bancarias que según lo que estuvo diciendo fueron entrar hasta que las tarjetas de crédito se las utilizaron y que la dejaron en cero que su patrimonio capital está en cero pesos cero centavos ni un centavo porque se lo vaciaron todo en cierta forma así creo que haya entrado a su cuenta bancaria porque tenía acceso desde el teléfono aunque me imagino que ella no tenía bloqueado el teléfono porque por ejemplo yo hago así ella ella dijo que tenía un iphone 13 hago así y si quiero entrar yo tengo activado el face id y si no está mi carátula ahí pues le pongo el número me imagino que experto a los señores pues accedieron al número o ella lo tenía desbloqueado ahora entrando a su cuenta bancaria yo sí tengo ese error que cada vez que entro aquí con mi face con mi carita pues entro y no me sé la clave no pero si tengo como acceso a automatizado que debe ser que no lo dejamos tener debemos poner la clave cada vez que entramos porque es una especie de medida de seguridad pero se me hace raro que le hayan vaciado las cuentas porque normalmente los bancos dejen me acabe el teléfono aquí por ahora normalmente los bancos normalmente cuando ven este transacciones no muy comunes en tu cuenta de las de las bloquean te las ponen una seguridad de movimiento para que no sigan pasando estas transacciones y son las transacciones son previa autorización ok y yo hablé justamente con dos personas que trabajan en banco y me dice que si se le hace raro que le hayan vaciado la cuenta porque repito cuando él ven un movimiento que no es muy común movimientos que no son muy comunes los bancos por seguridad este ponen en la cuenta los bloquean hasta que uno llame en lo que ella dice en su envío en sus historias dice que fueron hackers expertos que violaron todo tipo de seguridad y si se me hace raro porque uno tiene que llamar a tu voz no no ya es algo que lo personal se me hace raro pero le doy el beneficio de la duda no pero bueno hasta ahí la cosa le dejaron en cero tengo entendido que ya se casa en dos semanas que qué va a hacer que tiene que pagar que la boda que no sé qué y el novio no puede ayudar etcétera etcétera pero ahí no queda la cosa lo que viene la gente a como que a darle como que un warning es que ella está haciendo una rifa o que ella está haciendo una rifa que les va a aparecer el pose en pantalla este son pero este la cartera es una cartera una mochilita louis bouton de segunda mano porque según estuve viendo en las fotos ella este pone fotos de ella utilizando la cartera pero bueno voy a leer lo que dice operación salvemos a rebeca rebeca mendió la corporation dice como sabrán me robaron mi celular y gracias a eso lograron hackear mis cuentas mis aplicaciones del banco y las y todas las vaciaron motivo por el cual hago esta dinámica en la que si gustas apoyarme te puedes ganar una mochila para el sprint del mi botón original precio en la tienda 55 mil dólares es mía de uso pero está impecable con estética 10 de 10 sin detalle de ahí viene máscara dior productos de dior todo lo que son maquillaje hay pues pone pues los datos y lo que le llama la atención a las personas que son 500 500 pesos mexicanos que ahora son en total 250 este boleto al principio no lo dijo después cuando la gente oye pero se transparente diciendo cuántos boletos vas a vender después dijo que eran 250 y ella este lo que eso fue editar ahora cada boleto este cada ticket para entrar a esta maravillosa rifa tiene un valor de 25 dólares con 78 centavos según este de pesos a dólares porque en total vale 500 pesos mexicanos lo que sinceramente 25 dólares tal vez para mí digo que son 25 dólares no es mucho pero hablando en méxico estamos hablando de bastante dinero bueno son 25 dólares con 78 centavos y 25 dólares con 78 centavos por 250 boletos ella te quiere sacar un 6 mil 400 dólares es bastante dinero o sea es bastante dinero o sea prácticamente ella quiere recuperar es parte de lo que perdió a través de esta rifa y yo entiendo que ella tenga este en total son 125 mil pesos mexicanos yo entiendo que ella tenga que cubrir gastos de su boda y todo pero pues ella puede también posponer la boda y prácticamente está pidiendo que sus seguidores le repongan el dinero ahora claro cabe de cabe recalcar que no está obligando a sus seguidores si tú quieres apoyarla si tú quieres ayudarla a comprar estos boletos porque pues de verdad perdió absolutamente todo y tienen cosas que pagar pues hazlo ella no te obliga ni nada por el estilo y tanto así que he recibido muchas críticas que ella da con las siguientes historias wey me parece increíble neta increíble que la gente no tenga tres gramos de cerebro para pensar wey si me pongo a rifar y vender mis cosas a no wey pinche vieja malagradecida estás vendiendo tus son mis cosas wey en este momento necesito dinero mi cuenta está en cero yo tengo de aquí a lunes para liquidar la boda boda que no tienen puta y de cuánto que estoy en boda que no tienen punto ya pagué ok para empezar punto número uno punto número dos wey yo en mis cuentas tenía dinero para pagar mi boda mi luna de miel mi la chingada mi casa mi de todas mis obras y vivir feliz mi vida que puedo trabajar claro y que estoy trabajando estoy trabajando y que puedo monetizar más wey puedo monetizar más pero wey la gente cree que subes un vídeo y a los 15 minutos te lo pagan vato no funciona así no funciona así yo estoy viendo maneras estoy estoy viendo alternativas estoy buscando opciones si no les parece participar en una rifa wey hay cuentas en instagram que se dedican a hacer rifas si no les parecen las rifas no participen y lárguense a la fregada o sea no les estoy diciendo deposítenme por ser bonita y estar en desgracia no wey estoy viendo que de mis cosas sacar rifar a vender claro que en una rifa sacas más que si vendes la cosa claro wey eso es obvio por eso las rifas existen y si no les parece ese método no lo hagan pero dejen de estar hostigando a la gente que de corazón apoya de verdad de todo corazón espero que nunca les vacíen sus cuentas wey y que si se las vacían no tengan la cantidad de dinero que yo tenía en las mías wey y que no tengan a la vuelta de la esquina chingos de cosas que liquidar y gastos fijos gigantes espero wey de verdad y corazón espero que nunca les pase porque wey la empatía en su cerebro no existe y me sorprende wey me sorprende porque wey simplemente en cualquier situación en la vida con cualquier persona si no sumas wey no restes pinches personas así wey drenantes y si ese fue esa pequeña historia en primer lugar la gente pensaba que este sorteo era mentira que le habían hackeado y ella hizo una historia diciendo que sí que está haciendo esto porque es la manera de tratar de salir del bache entiendo la situación a desesperación de quedarte sin un centavo pero el 21 cobramos el 21 cobramos tanto aquí en tanto en youtube como en meta y pues ella no está sola además que tiene bienes que pueden vender al momento no por ejemplo el carrazo en el que carga pues véndelo mamacita si estás en serio y realmente quieres este quieres hacer tu boda no pero no prácticamente hace esta rifa para pedirle ayuda a sus seguidores como les digo eso está bien no 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 critico eso sino que siento que que hay algo que no me termina de cuadrar y es lo que no le termina de cuadrar mucho a sus seguidores porque le voy a estar leyendo alguno de los comentarios dice nena en verdad mejor ponte a trabajar tienes prioridades cancela tu boda no es el momento te suena poco 500 pesos pero para la gente promedio una gran cantidad y más con la moneda al aire que de que puede que no ganes nada pides ayuda y tus seguidores somos los que más te hemos ayudado porque gracias a nosotros tienes para hacer tu casa viajar etcétera 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 otro dice que te pase un banco es probable pero en tres instituciones diferentes es poco creíble ni siquiera mencionas los nombres de los bancos supongo que para evitar que estos te contacten y puedan sacar un comunicado desmintiéndolo absolutamente todo pero bueno sigue llorando seguramente habrá mucha gente a la que si le da lástima y te compré un boleto suerte en la rifa esa es otra ya no ha puesto hasta ahora ninguna 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 prueba de que sus bancos fueron vaciados no porque mínimo una capturita si no quieres darle los nombres a las instituciones que no veo porque no las puede dar da una captura de pantalla de que tus cuentas están en cero para para quitarnos la para que las personas se quiten la duda de lo que le ha pasado otra vez estoy leyendo todos los comentarios desde mi perspectiva creo que cada persona tiene capacidad de generar su propio juicio sobre la situación por tanto si no tienes nada bueno que decir simplemente calla pero es que es o sea siempre digo si no te gusta algo si no te parece algo pues pasa de largo pero pues la gente mucha gente le está dejando sus comentarios con educación y pues dejar tu duda al respecto con educación no está mal dejar que es el problema dice que pena me decepcionaste el rebe tú sabes que recuperas el dinero en un tiempo pero no vienes a pedirnos que te ayudemos con un exagerado monte dinero y entre 250 personas dice hay esta tipa ni las lágrimas le salen pero de estar gozando de sus seguidores está creyendo la gran mentira ella está bien acostada y disimuló y disimulando que está haciendo una rifa para que sus seguidores que vean que es cierto que le robaron y que casualidad de la casualidad que días antes de su boda y que tiene un montón de deudas si alguien tiene un montón de deudas no se casa así de fácil primero lo principal para estar en paz en el matrimonio rebeca me dio la contesta me encanta que hable sin saber dice la rebe pidiendo dinero desde su auto que fácilmente puede vender o empeñar en lo que le resuelva en el banco y ustedes depositándole desde el camión este le pregunta es qué va a pasar cuando el banco le devuelve el dinero porque pues ella está tratando este bueno esto cuando te pasan estas cosas tú tienes que hablar con el banco normalmente los bancos después de la investigación te terminan devolviendo el dinero este sino que demora no normalmente demora de 10 a 15 días laborables les digo porque me pasó hace muy muy poquito tiempo que me clonaron mi tarjeta después de salir del walmart y me hicieron un monto como de 600 dólares y si me dio coraje porque pues era dinero que necesito para tantas cosas y pues entre que el banco me resolvió demoró como 10 12 días y inclusive yo estaba estaba con un pie en el aeropuerto para irme a méxico y yo sin dinero porque me hicieron este cargo de 600 dólares no pero el banco si te termina devolviendo si te termina resolviendo pero si necesitas el dinero para ya o sea ahorita mismo right now pues uno tiene que solucionársela de cualquier manera no bueno este así fueron algunos los comentarios dice 250 boletos 125 mil pesos vas a recaudar en serio no crees que le están ganando poquito a un bolso usado y tus maquillajes en fin como siempre los influencia por querer aparentar cosas que no son buscan de donde sea así es la vida real rebeca a una persona normal le explican su cuenta bancaria y se queda en ceros y ni para dónde hacerse a esperar los tiempos del banco hasta que se les hinche resolver el caso pero ustedes como están acostumbrados a presumir cosas que no son se ven sin dinero y se les acaba el mundo en serio qué tonta la gente que vaya a depositar ella lo va a recuperar en una semana con contenido bueno unas semanas con contenido si puede ser que sí este pero no tanto dependiendo la cantidad que le robaron no no es que va a recuperar todo el dinero con una semana de contenido no pero al menos se puede estabilizar un poquito con una semana de contenido y pero ojo no es que hoy hago este vídeo y ya mañana me pagan la monetización de este vídeo no nosotros nos pagan mensualmente por ejemplo los 21 en los 21 y 21 paga youtube y entre 21 y 22 pagan meta no que es facebook e instagram entonces estamos a pocos días de que ella ya tenga una entradita de dinero y así dice si quieren ayudar vayan y depositen pero la gente que realmente lo necesita hay mucha gente con cáncer que ruega en las redes sociales por apoyo y ustedes regalando dinero a la que al ratito estará disfrutando de algún viaje o un gustito y ni las gracias les darán y les voy a dejar algunos de los comentarios ahora lo que es rebeca mendio la en este post en este post ha estado comentando o replicando los comentarios por ejemplo si es real bebé cuenta conmigo y si ha estado esté comentando y replicando inclusive algunos de los comentarios que le dicen te estás pasando de lanza no te estás pasando de lanza mire no conozco a rebeca mendio la no estoy en sus zapatos no vivo al lado de ella para saber si me está mintiendo o no claro que no siempre voy a dar el beneficio de la duda en toda la situación si es verdad todo lo que le ha sucedido hacer una rifa no está mal porque es una manera de en cierta forma recuperarse pero estamos hablando que quieres 125 mil pesos mexicanos o sea para comer durante dos semanas si estás en cero 125 mil pesos mexicanos es demasiado tú cómo está estos 125 mil pesos mexicanos es para no atrasar tu boda es para salir de unas deudas o para tener qué sé yo siento que es demasiado ojo que esté mal que haya hecho la rifa no porque cada quien si tiene ese deseo de comprar la rifa la compra si no la quieres comprar pues pasa de largo y déjalo ahí pero si deja mucho que desear si deja mucho que desear porque al final del día el banco le va a recuperar su dinero sino que no es ahorita y su boda es que dos semanas tres días no sé no sé ahora les digo mis dudas es que es raro que le hayan vaciado las tres cuentas porque es raro porque los bancos siempre tienen este warning porque al final del día ellos van a perder entonces por eso ellos tratan de tener bastante seguridad no ahora esto también nos queda donde sea cierto todo esto nos queda una gran lección si tú te roban tu cartera te roban tu teléfono tus tarjetas mi hija llame rápido a todos los bancos a ponerle como que un candado porque hay una gran probabilidad de que te clonen las tarjetas de que te utilicen las tarjetas de que por medio de tu teléfono tengan acceso a tus cuentas antes de hacer un live primero lo primero señores primero lo primero en fin yo le doy el beneficio de la duda rebeca vendió la pero yo estoy aquí sentadita con toda la sinceridad del mundo diciendo que una parte una gran parte de mí no le cree le creo que le robaron sí pero creo que le hayan vaciado toda la cuenta es lo que pongo en tela de juicio sí creo que le hayan cogido un poco de dinero porque así son estos y etcétera etcétera pero así como vaciar exactamente no lo creo mucho en caso de que sea cierto porque le digo hay que dar el beneficio de la duda pues este una rifa para recoger tanto dinero se me hace un poquito exagerado pero no está mal entiendo no está mal en fin hay mucha gente dudando en redes sociales al respecto muchísima gente dudando y en cierta forma les doy la razón pero creo les repito pasa de largo allá la gente que quiera comprar su boleto no allá no no a este no nos llenemos de ñañar al final del día el mundo es redondo señores y el karma es parte de la vida no en caso que ella esté mintiendo a sus seguidores en caso que ella esté engañando a sus seguidores o sacando provecho de una situación negativa que le pasó aquí la gente el karma existe señores y en caso que no pues a todos los que tuvimos dudas pues no va a tocar decir no ella tenía la cierto pero una pruebita tampoco viene mal en fin hasta aquí en mi vídeo quiero saber sus opiniones como siempre con respeto por favor aquí abajito por lo pronto eso ha sido todo por este vídeo si les gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mí con sentido y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma no te vayas a olvidar de irte suscribiendo activando la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en inglés que llena va mis chismositos y mis consensos